Bueno, yo hoy voy a tratar en este espacio que me dejáis, espero no, espero ajustarme a los tiempos. Principalmente mi intención es mostraros algunos conceptos, algunas definiciones que nos puedan orientar en relación a lo que puede ser o no una cooperativa con respecto a conceptos más generales, que es emprendimiento social o economía social. Ayer visteis, os mostraron lo que era economía social. Yo voy a lanzar desde lo que es el emprendimiento social e intentar definiros un poquito más en concreto qué es una cooperativa, porque claro, tenéis que tener en cuenta que hay que tener un respeto, digámoslo así, hacia un marco normativo cuando creamos una cooperativa. Entonces, creo que es bueno partir un poco de ese concepto de una manera muy sencilla y rápida. Por otro lado, además, me gustaría mostraros qué es lo que nos diferencia, cuál es ese hecho diferencial, qué es lo cooperativo, qué es el hecho cooperativo, que muchas veces se comenta, se idealiza, se plantea como algo que es realmente la solución para todo, pero también tendréis que tener en cuenta que requiere un esfuerzo y un compromiso bastante grande, porque tenemos que ser siempre muy coherentes con lo que llevamos adelante y con lo que se refiere a un emprendimiento cooperativo, si cabe, mucho más. Me gustaría también comentaros un poco qué he observado en mi territorio, sobre todo en el territorio de la provincia de León, en la que me ha tocado, pues por mi profesión o por un poco esta militancia hacia lo que es el hecho cooperativo, me ha tocado patear mucho nuestros pueblos y además que nunca ahora se habla de ello cuando, bueno, esto es una cuestión que ya veníamos demandando desde hace muchísimos años y en la cual creo que desde el primer momento y ya inicio, es necesario reivindicar a nuestras instituciones a esa población que tiene una serie de necesidades y a las cuales hay que o se debe enfocar desde la propia población y escuchando al propio territorio, porque ya empiezo diciendo que cuando hablamos de hecho cooperativo o cuando hablamos de emprendimiento social rural, estamos hablando de participación, de participación. Bien, traigo nada, cuatro ideas, a ver si puedo pasar, sí, bien, así es. Bien, vamos a ver, cuando hablamos de emprendimiento social nos estamos refiriendo a hacernos preguntas, nos estamos refiriendo más al hecho de decir las empresas sociales que atienden más a un modo de hacer, a una finalidad y en este caso cuando hablamos de emprendimiento social y quiero un poco empezar por aquí, tendremos que establecer que lo que estamos preguntándonos es por qué emprendemos, para qué y a quién, quiero decir, qué es lo que está detrás, a qué queremos dar solución. Somos entidades, las empresas sociales que atienden más a un modo de hacer, a una finalidad con independencia de su forma jurídica, emprendimiento social, además en España no hay una definición comúnmente. Digamos que yo de alguna manera me baso en lo que es la red de investigación de centros universitarios para la empresa social, EMES, la cual establece una serie de indicadores por las que podemos entender que es un emprendimiento social. Y todos ellos alegan siempre a esa cuestión de que haya una existencia de productividad de bienes y servicios, que haya una existencia de trabajo remunerado, que exista, y aquí recalco, interés por la comunidad porque la empresa social quiere poner soluciones y quiere beneficiar a la sociedad o a ese grupo específico de personas a los que se va a dirigir. Por eso os hago estas tres preguntas. Si estamos en emprendimiento social y si realmente queremos ser coherente con este término, tendremos que preguntarnos por qué emprendemos, para qué, o sea, cuál es nuestra finalidad y a quién. Enfocar bien el territorio y las personas que van a ser beneficiarias. Sin esto no podríamos hablar de emprendimiento social. Es querer hacer un emprendimiento social con una dimensión colectiva que busca pues la colaboración, la cooperación con su entorno y su entorno local. Y además hay dos cuestiones importantes y subyacentes. Evitamos maximizar los beneficios económicos, de acuerdo, de manera que para nosotros la primacía, el fin social por el que se constituye o surge una empresa social es lo prioritario. Y además existe o debe existir en el emprendimiento social un alto grado de gobernanza participativa. Diciendo esto, entonces, si hablamos de emprendimiento social, y luego lo diferenciaré con lo que es una cooperativa, emprendimiento social, por lo tanto, estaríamos diciendo que podríamos concluir que puede desarrollarse tanto a título individual como a título colectivo y que ponemos el énfasis en el fondo de sus acciones. En un ideario, en unos principios, en unos valores, en una misión que quiere conseguir e independientemente del sector e independientemente de la forma que adopte. Por lo tanto, podemos encontrar emprendedores sociales que puedan ser autónomos. ¿Por qué? Porque hay un ideario, hay una filosofía detrás, hay un interés hacia la comunidad, hay unas ganas de estar en red y enmarañarse y enredarse con lo que es el entorno y el interés por la comunidad. Es clave. Hay un interés de transformación social. Es fundamental entenderlo así. Pero daros cuenta que estoy hablando desde incluso un autónomo, una persona individual. Emprendimiento social puede ser eso. Incluso una sociedad limitada. Siempre y cuando detrás haya ese trasfondo que estoy comentando. Y ahí hay que rascar, ¿verdad? Y hay que tomar muy en cuenta realmente si estamos ante emprendimiento social o si estamos ante una cuestión de carcasa. La coherencia es clave en relación a estos temas. Debemos, por lo tanto, considerar que un emprendimiento social, y con esto ya pasaríamos a entender lo que es una cooperativa, a la siguiente diapositiva, es aquella que nos mueve a dar solución a retos sociales y además busca impactar positivamente en nuestra sociedad. Por lo tanto, estamos buscando una sostenibilidad no solo económica, por el hecho de ser un emprendimiento y desarrollar una actividad económica. No lo olvidemos. Tenemos que cubrir nuestras necesidades profesionales, personales, desarrollando un emprendimiento y una actividad económica. Pero por otro lado, además, queremos servir a la sociedad. ¿A quién? Esa es la pregunta, ¿no? Que tendríamos que hacernos con relación a un emprendimiento social. Y yo creo que a veces se confunde, ¿no? El emprendimiento social se establece o se mete como si fuera todo, ¿no? Como si es economía social y entonces empezamos con las definiciones y los líos y los conceptos. Bueno, emprendimiento social yo consideraría que esto sería así de sencillo. De manera que, si estamos ante, y sigo un poco con las definiciones que me parece importante para centrar las cosas. Es importante tener, si estamos ante un proceso cooperativo, una sociedad está constituida por personas que se asocian. Entonces, aquí estamos hablando de una sociedad. Estamos hablando de un hecho en el cual estamos ante principios formulados por la Alianza Cooperativa Internacional y cualquier actividad económica y social hecha de una manera colectiva. Nos integramos de un grupo y trabajamos en equipo de una manera libre y desarrollamos, por lo tanto, un proyecto común. Y esto está normativizado. Tiene una forma jurídica concreta. De hecho, está integrada dentro de lo que es la economía social que ayer visteis, además de otra serie de formas jurídicas o de familias de lo que es la economía social, como son las mutualidades, las fundaciones, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, etc. Por lo tanto, cooperativa no es todo. O cooperativa no es cooperar sin más, que sí. Pero, si vamos hablando de cooperativa desde el punto de vista de cómo se constituye su forma jurídica, es algo un poquito más complejo, normativizado, ¿no? En lo que hay una ley, que es la Ley 4 barra 2002, a las que tenéis que hacer frente o tener en cuenta si queréis hacer una cooperativa aquí en Castilla y León. Como veis, estamos en un marco con muchísimo más amplio, que sería el emprendimiento social. Pero, por otro lado, tenemos que enfocar, si queremos cooperativizar, el marco normativo dentro de esta ley. Entonces, estamos hablando dentro de las cooperativas en la generación de un proyecto común. Ahí están estas cuatro para mí cajetines fundamentales para entender lo que es cooperativizar de verdad y en coherencia. Lo he encontrado en el territorio, y trabajando en el territorio siempre, en el ámbito cooperativo principalmente, porque para eso estamos desde la Unión Leonesa de Cooperativas desde hace ya muchos años, ahora más en una asociación que denominamos asociación cooperativas, nos estamos encontrando con cooperativas que son carcasa. O sea, cooperativas que parece ser que pueden ser economía social, pero luego a la hora de la verdad, rascando en su ideario, falta algo, ¿no? Falta. Por lo tanto, estos cuatro planteamientos que vemos aquí. Primacía de la persona del fin social sobre el capital. Lleva a la necesidad de hacer una gestión democrática, participativa, transparente y autónoma. Aplicación de los resultados en función del trabajo, de manera que haya, si estamos ante una cooperativa de verdad, tiene que haber un reparto de beneficios desde el trabajo, no desde el capital que aportas. Tiene que haber un compromiso, por lo tanto, nos relacionamos con el entorno. Estamos hablando de transformación social, no lo olvidemos constantemente. Economía social o emprendimiento social, siendo un poco un paraguas mucho más amplio, buscamos transformación social, buscamos que existan nuestras actividades sean una sostenibilidad económica, ambiental y social. Y por lo tanto, a la hora de desarrollar nuestra actividad económica cooperativa, si es real y es coherente, tiene que estar en aplicación con nuestra gestión del día a día con estos principios. Y esto se debe cumplir, porque si no, no es cooperativa, será otra cosa. En cooperativa tenemos aquí en Castilla y León, a día de hoy, unas 2.177 cooperativas. Deciros que ha habido un incremento en los dos últimos años, de manera que, bueno, creo que algo está pasando, algo está cambiando, no sé qué es exactamente. Yo creo que se está consiguiendo un poco de conciencia de lo que en un momento era aquello que os contaba, de las vacas al tren e intentar que la gente entendiera que es esto del cooperativizar o el cooperativismo. A día de hoy está siendo cada vez, se está entendiendo mucho mejor. Y yo creo que eso es muy bueno y muy positivo. Deciros que nuestras cooperativas en el ámbito de Castilla y León son evidentemente rurales. Tenemos más de un 75% de las cooperativas que están en nuestras zonas rurales. Y esto además lleva a que entidades como, perdón, entidades no, la realidad cooperativa en Castilla y León es rural, como os decía, un 75% de nuestras cooperativas en el ámbito rural, salvo, como veis aquí, en el ámbito de la provincia de Valladolid, que nos encontramos como el número de cooperativas es en el ámbito del núcleo urbano. Y yo creo que se debe a que hay más población. Deciros también que el sector, bueno, lógicamente en Castilla y León, esto que veis de color azul más claro y este verde claro, es el sector relacionado con lo que es el ámbito agroalimentario. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que nuestras cooperativas en el ámbito rural prioritariamente y donde se están desarrollando es aquí, en un sector agroalimentario. Por eso también podemos decir que esa pueda ser la causa de que nuestras cooperativas sean mínimamente rural, porque donde más se están desarrollando en el sector primario. Esto que veis en Mostaza son todas aquellas cooperativas que están desarrollando en cualquier actividad, puede ser desde la hostelería, una librería, un bar, una tienda, servicios sociales, servicios de domicilio, residencias, cualquier sector de la economía puede ser desarrollado en cooperativa y estaría en esta fase, en este cachito del queso, en este color mostaza. Y como veis, el resto de por aquí es ese sector primario principalmente. Aquí estaríamos hablando de cooperativas de vivienda, este verde más oscuro. Aquí las de servicios. Servicios me estoy refiriendo a relacionadas, por ejemplo, entre profesionales, cooperativas de transporte, etc. Y luego también importante las de consumidores y usuarios que últimamente han repuntado bastante. Me parece muy interesante también comentarlas. Continúo. Por lo tanto, clases de cooperativas nos podemos encontrar todas estas. De trabajo, explotación comunitaria, enseñanza agroalimentaria, transportistas, industriales y profesionales, vivienda, crédito. Son clases que la ley establece y que tienen una serie de singularidades. En concreto y considerando ejemplos que me parece que es mucho más sencillo. Si queremos cooperativizar, nos preguntamos ¿para qué queremos cooperativizar? Si yo quiero crear mi propio puesto de trabajo con un esfuerzo personal y directo, constituye una cooperativa de la clase de trabajo. Y aquí vemos a nuestros compañeros de una carpintería metálica, del Bierzo. Aquí vemos una compañía del circo que están en un pueblo de aquí al lado de León, en Navatejera. Y estos de aquí son unos compañeros de Asturias que llevan adelante una empresa de catering en un pueblecito asturiano que se llaman Kikirikop, que no me salió la palabra. Entonces, generamos nuestro propio puesto de trabajo. Ojo, aquí nos estamos jugando algo muy importante. Queremos crear nuestro propio puesto de trabajo, implicamos todo nuestro esfuerzo personal y directo en él, desarrollamos una actividad económica y nos ponemos a currar. Somos los propietarios y somos a la vez también los currantes de nuestra entidad. Esos son cooperativas de trabajo. En cambio, si lo que queremos es optimizar recursos, si queremos comercializar en común, si queremos mejorar y desarrollar un sector, nos vamos a las cooperativas agrarias comúnmente conocidas. O también ahora, según la nueva normativa, agroalimentarias, transporte, servicios profesionales, etc. Aquí están mis compañeras de Tabullo del Monte, una cooperativa que hay en un pueblecito que se dedican a la transformación de recursos y conservación y conservas. Aquí está el ámbito de la cooperativa de Huertas, todos los pueblecitos de la cooperativa de Galicia, Orsal, están aquí incluidos. De manera que aquí hablaríamos de 100 cooperativistas de Huerta, de pequeñas huertas que se han unido y organizado en cooperativa. La cooperativa LAR, que es todo lo que se refiere a cooperativa de leche, de ganaderos. Y Legio, que es una cooperativa de transportes. Todos ellos están en pueblos de la provincia de León asentados, salvo estos que están claramente en Galicia, en el ámbito rural claramente planteado. Y mis compis, estas que son compañeras de equipo de siempre, las mujeres de Tabullo, como digo yo, son estas que desarrollan ya desde hace más de 10 años una empresa en relación a lo que es la transformación de productos y tienen además un restaurante. En esta época de pandemia la cuestión está siendo un poco compleja, pero sí que la transformación de sus productos, la venta de conservas, siguen adelante y bueno, y aquí veis que ellas mismas son las precursoras de una cuestión muy importante que es fijación de población. Son cinco familias en un territorio que a su vez generan nuevas cooperativas como es Pinaster en servicios medioambientales. Además, si estamos ante una cooperativa que lo que queremos conseguir es poner en valor la visión del consumidor, la soberanía del consumidor, la soberanía alimentaria, el derecho al crédito, pues nos centraríamos en empresas como esta, sextaferia.net, está bajo el paraguas de gifi.net, la posibilidad de conectividad rural en internet, entre pequeños pueblos, en el ámbito en este caso es Asturias, que han conseguido pequeños entre núcleos de población poder tener conectividad y que funciona internet como un pepino a 15 euros al mes, gracias a que han generado una comunidad de conectividad y me parece que esto es vital, entender el cooperativismo y además cómo ha repuntado, gracias también a esta gran iniciativa energética COP, que la conocéis seguro en Valladolid y me parece que viene derivada de Somenergia, pero que tiene esa cuestión, el trasfondo de esa comunidad, la necesidad de generar una comunidad, en este caso de consumidores y usuarios, y poner en valor nuestra visión de consumo responsable y alternativo por una sostenibilidad. En el territorio que hemos observado, pues ya lo sabéis, falta de servicios, sanidad, suministros, abastecimiento, servicios sociales, en educación, en transporte, vivienda, esto es lo que estamos pateando diariamente. Tenemos la suerte ahora mismo de estar desarrollando un plan, bueno, en cooperación con la Diputación de León, hemos trabajado en 12 zonas a la vez de lo que es la provincia y en todas ellas lo que trasciende siempre es lo de siempre, falta de servicios, falta de vivienda, es una de las cuestiones más potentes y por supuesto la falta de conectividad. Si eso lo sumamos a la gran burocracia y rigidez de criterios, el recibir ayudas o de apoyo de emprendimiento no adaptadas a la realidad, el estar exigiendo los mismos requisitos a una pequeña iniciativa de emprendimiento en un pueblecito y respecto a una gran empresa, nos estamos encontrando con unas grandes dificultades para poder desarrollar y emprender y más si cabe emprender en cooperativa, porque debéis entender que para emprender en cooperativa estamos hablando de generar un proyecto común, necesitamos pues personas y a la hora de la verdad necesitamos que esto se agilice, no podemos estar tardando más de un mes o dos meses para que nos califiquen, por ejemplo, unos estatutos sociales y que luego a la hora de la verdad no haya un criterio único dentro de los registros cooperativos, tenemos que estar dando vueltas en relación a una redacción estatutaria que agota al emprendedor. Si a eso además le sumamos toda la rigidez burocrática que existe y en esos criterios en relación a lo que pueden ser nuestras licencias o todo lo que tiene que ser con esos requerimientos que me parecen fundamentales, claro que sí, pero que si estamos en un emprendimiento de nuestros pueblos y si estamos hablando de emprendimiento social, vuelvo a insistir, recordad lo que os decía al inicio, no pongamos trabas, por favor, establezcamos criterios de compartir, criterios que sean mucho más sencillos y que por tanto busquemos ese orgullo, ese poder desarrollar el valor intangible de muchas cosas como por ejemplo es los cuidados. Hay un tema importante que está dentro de estos servicios que sí que es gracioso como nos ven en el territorio. Vemos que hay servicios que directamente, cuando hablamos de servicios sociales, directamente las personas del territorio lo ven como si fuera, eso es una cooperativa. Pero luego a la hora de la verdad, cuando queremos gestionar la cooperativa, nos encontramos que claro, a la hora de poder desarrollar una cooperativa de servicios sociales de mujeres, pues nos encontramos con que no hay un apoyo, digamos, institucional relacionado con cláusulas sociales y que nos puedan favorecer a la hora de poder emprender dentro del territorio. Propuestas sociales que se establecen, pues lo que más, por supuesto, aparte de lo que ya he apuntado, pues difundir estos principios de emprendimiento y de economía social y solidaria en el desarrollo de nuestros pueblos. Hay muchísima conciencia social dentro de nuestros pueblos, es espectacular cómo las personas del territorio quieren quedarse en ese territorio, pero es que además quieren generar redes de apoyo, quieren generar asociacionismo, pero necesitan que se les tutorice, necesitan un acompañamiento, necesitan un acompañamiento real en la idea, no solamente en lo que es la idea para iniciar, sino también para poder consolidarse, formarse y realmente tener, como digo yo, una apuesta clara por un crecimiento. De poco sirve establecer ayudas que sirvan un poco para lo que es la iniciativa cuando te va a llegar tres o cuatro años más tarde, si no tenemos un apoyo del inicio, entonces necesitamos generar alternativas que tengan que ver con esto, con lo que es la apuesta desde el inicio y eso es fundamental en un acompañamiento real. Sí que nos estamos dando cuenta además que en el territorio a la hora de constituir y por supuesto cooperativas, muy poca gente tiene idea de lo que es una cooperativa, pero por otro lado fijaros, no me importa mucho eso, yo creo que me parece muchísimo más importante generar iniciativas de emprendimiento viables que realmente que aunque sea una persona, un autónomo o una autónoma, con estos criterios que acabo de comentar de sostenibilidad por el respeto al medio ambiente, a las personas y al interés de la comunidad, es la clave para que podamos seguir adelante en el ámbito y el desarrollo de nuestros pueblos, pero eso debe estar bien acompañado y debe ser considerado, porque eso tiene que ver un poco con nuestra participación en los pueblos. Bien, aquí vemos las otras necesidades, como se establecen aquí, no os las voy a ver porque se me acaba el tiempo, voy a toda velocidad y lo que intentamos un poco, bueno, reivindicar, pues esa interdependencia como parte de nuestra economía. Los retos, por lo tanto, estamos a la necesidad de definir siempre que nos une, establecer pues ese ideario, si estamos para la creación de una cooperativa, esto es clave porque esto es lo que nos hace que tengamos, que podamos continuar adelante, identificar el proyecto social, o sea, ¿a qué nos vamos a dedicar? Tenemos que tener claro una serie de pautas respecto a las personas y las trabajadoras dentro de nuestro proyecto común, sea cooperativa principalmente, y si vamos a hacer un emprendimiento social también, regularlo de manera adecuada, pensando en las personas que formamos el equipo. Y por último, clave relacionada con la gestión. Estamos viendo cómo se establecen muchísimas, o sea, quiero decir, se quiere fomentar el apoyo del emprendimiento, pero luego se dejan las personas solas, a su libre albedrío, a no establecer una consolidación, demasiadas dudas y demasiados recursos dispersos, que no se conocen, demasiadas personas haciendo lo mismo en cuanto a lo que es orientación y acompañamiento, y a la hora de la verdad, nada. Esto si queréis lo dejamos un poco para el debate, perdonadme que hable así tan rápido. ¿Qué soluciones se nos ocurren? Bueno, pues por supuesto formación, y luego establecer esas nuevas oportunidades que se basen en las alianzas, en las colaboraciones, en la participación del territorio. Es fundamental y clave. Escuchar. Escuchar y establecer luego canales para poderlo mejorar. Este trabajo que hacemos un poco, que por suerte, dentro de la que es la Asociación Cooperativa, estamos ahora desarrollando dentro del ámbito de diputación, veremos a ver dónde nos llega. Lo que se trata es de bajar unas líneas de actuación, y que esas líneas de actuación luego puedan ser entre todos, porque volveremos al territorio a comentarlas, esas líneas. Sí, sí, en ese territorio, o en los territorios concretos, en las diferentes zonas, que cada uno tiene su idiosincrasia, pueda ser esto valorada para que se puedan fomentar acciones concretas. Pero concretas porque lo que queremos tanto en el cooperativismo, con esos principios y valores que he dicho, como en el emprendimiento social, es buscar soluciones a necesidades sociales. No os olvidéis. Entonces, los retos finales es este, ¿no? Establecer satisfacción de demandas sociales, desde la satisfacción de la necesidad personal, apartar valor a la sociedad, generar compromiso hacia una economía transformadora, por favor, coherencia, coherencia. Y cuando digo coherencia, me refiero al hecho de que no establezcamos emprendimiento social porque esté de moda, no establezcamos, digamos, esto mola porque vamos a vender más, no mezclemos lo colaborativo con lo que es cooperativo, cuando realmente lo colaborativo a veces está sirviendo a una sociedad capitalista pura y dura y depredadora. Y otro, yo me parece que otra clave fundamental es esta, ¿no? La generar entidades, nos quiero decir, no lancemos al emprendimiento sin más, sin haber mejorado su gestión, que sea eficiente, que tenga unos criterios de participación transparente, autónoma y, por supuesto, sostenible. Y, por supuesto, llevarnos siempre hacia una colaboración, alianzas y participación en la sociedad y en el entorno. Bien, y creo que estoy en tiempo. Me he pasado, creo, dos minutos. 26 minutos llevo. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Lo he hecho un poco como un Sputnik. Y, bueno, a vuestra disposición. Gracias. Fenomenal, fenomenal. Lo has hecho fenomenal y te has ceñido muy bien al tiempo. Tenemos todavía un par de minutos, por si alguien quiere plantear alguna pregunta. Dejo de compartir, ¿verdad? Sí. Sí. Me decía, si ya me veo yo también y sé que estoy ahí. ¿Alguna pregunta, alguna intervención así de buena mañana? ¿Te queréis preguntar algo a María? Así, mientras tanto, María, a lo mejor nos puedes contar un poco por dónde... Ya ya nos has dicho que parecía que había un incremento en estos últimos años. ¿Por dónde crees tú que viene la tendencia así de cara al futuro inmediato? Bien, sí. Hay un incremento. De hecho, además, según un informe de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo, que ya sabéis que son esas cooperativas para generar nuestros propios puestos de trabajo, hombre, donde en Castilla y León principalmente estamos en el ámbito servicios, eso es casi evidente. Si, por ejemplo, estuviéramos en el País Vasco, os podría hablar de más de 60.000 personas vinculadas al sector de la industria. Entonces, aquí, donde estamos es el ámbito servicios. Sí que estamos con el tema de servicios a las personas. Estamos viendo, además, una necesidad, un poco creo que os lo apuntaba, corre que te corre, en relación a lo que es el abastecimiento, suministros, por supuesto, sector primario. De hecho, en las experiencias que he tenido, estaban relacionadas principalmente con ámbitos de lo que es la huerta, la transformación de productos. Y yo creo que, además, donde se debe establecer la tendencia, por supuesto, es en el ámbito local, en cuanto al compromiso y comercio local y redes locales de comercialización. Ahí se está también enfocando la mayoría. Sí que hay opciones muy interesantes. De hecho, puedo deciros que también se establece iniciativas que van hacia lo que son, lo que puede ser iniciativas de coworking, co-living. El co-living es algo también, un concepto muy interesante. Si está Patricia por ahí nos está viendo, que tienen un centro de co-living. Se refiere a eso, a la posibilidad de poder implicar personas de diferentes territorios en nuestros pueblos. Y hay gente que está preguntando cosas. Sí, sí, hay un par de preguntas que puedes contestar. Nos pregunta, por un lado, Ricardo Valderrama, si crees que los fondos Next Generation pueden ayudar a la economía social. Y la segunda pregunta de Fátima de la Cruz, si conoces iniciativas de cooperativismo que surjan de asociaciones sin ánimo de lucro vinculadas a servicios sociales y qué dificultades se encuentran. Vale, vaya dos preguntas. La de Ricardo, sí, por supuesto, que puede ayudar a la economía social. La cuestión es que ahí hay que estar, yo entiendo, muy bien aliado y muy bien situado para que realmente, a mí, yo tengo miedo que esto realmente luego en el territorio se vea, me explico, y que no quede al final en que sean oportunidades para que determinadas organizaciones sigan creciendo. Yo espero y deseo, y eso estaremos un poco pendientes, que esto realmente redunde en el territorio. Yo creo que sí, por supuesto, porque además, mirad, con esto de New Generation, Next Generation, etc., daros cuenta que también está en la Agenda 2030 con los ODS y eso es lo que está un poco presionando a todo el mundo, tanto organizaciones como al resto de, bueno, gobiernos, por supuesto, etc., y los ODS vienen a recoger claramente lo que desde muchos años atrás ya se viene reivindicando desde lo que es la economía social. Entonces, hombre, yo espero que sí, deseo que sí. ¿Cómo se verá esto en nuestros pueblos? Es un poco la... Tendremos que estar ahí, tendremos que estar muy pendientes porque está en función de las alianzas. Está en función de las alianzas y que realmente, pues sobre todo, yo creo, por lo menos ya hablo desde lo que es León, ahí las diputaciones, por el tema rural principalmente, tienen que tener un papel, yo creo, protagonista. Eso espero. Luego me ha preguntado, la otra pregunta, disculpame, era en tema de asociación sin ánimo de lucro, algo así. Sí, la transición desde asociaciones sin ánimo de lucro a cooperativas. Bien, vale, bien, sí. Yo sí que he conocido, o estoy conociendo sobre todo, en tema de servicios sociales, asociaciones, que dar el paso hacia lo que es el cooperativismo en esta comunidad autónoma cuesta un poco. Y os digo por qué. Porque, como os decía, hay que moldarse a un marco normativo que es más exigente que en el ámbito de una asociación. Y el hacer entender a las personas que están realmente en un beneficio es un poco la clave de todo esto. Se puede hacer, pero siempre, mirad, yo por lo que estoy viendo, nunca es bueno dar un paso sin haber hecho antes un buen estudio o un planteamiento de debilidad económico al respecto. Es más, hay cooperativas de iniciativa social, o sea, esas cooperativas, como sabes, que son sin ánimo de lucro también. Y es un papel nuestro de las uniones de cooperativas que se entienda bien qué es una cooperativa. Porque hay una exigencia clave. Hay obligaciones fiscales, laborales y contables que no son lo mismo que una asociación. Para mí es ideal pasar de una asociación a cooperativismo, pero el de la transición no es sencilla, por lo que os cuento. Porque tiene que haber un encaje en un marco normativo con unas exigencias que tendríamos que ver en base al caso concreto y generar una viabilidad al respecto. Pero yo sí que lo aconsejaría, por supuesto. Hay otras dos preguntas en el chat que tienes que responder ya de manera muy breve para poder pasar al siguiente ponente. La segunda tiene su miga, así que yo creo que Alessander Piñeiro lo que tiene que hacer es contactar directamente contigo, además de lo que puedas contestar. De acuerdo. Pregunta Pedro Enrique Spitiak si conoces beneficios fiscales impositivos que favorezcan a las cooperativas. Sí. Y Alessander cuenta que tiene un proyecto empresarial de asistencia integral para personas con discapacidad y plantea si la cooperativa es la figura correcta y si le conviene tener dos personas jurídicas, una para la empresa y otra para la cuestión social. Bueno, lo hablamos, sí, eso, ahí ya nos metemos en el ámbito de las empresas de inserción o los centros especiales de empleo e incluso podemos hablar de una cooperativa con esa finalidad. ¿Vale, Alessander? Tendríamos que comentarlo porque depende, podríamos establecer una cooperativa en la cual, dependiendo un poco del colectivo, ahí hablaríamos de tutores o podríamos hablar, pero dependerá, dependerá del colectivo al que te vayas a dirigir y dependerá un poco también de la actividad o sector en el que vayamos a desarrollar. Norma general, en los centros especiales de empleo suele haber una doble figura, una fundación o nos apoyamos luego en una sociedad limitada, podría ser, ¿vale? Pero también es cierto que yo he conocido o tengo casos de cooperativas que también pueden ser consideradas de carácter integral o cooperativas en las cuales luego se puedan unir hacia una fundación. Hay bastantes ejemplos al respecto, pero eso lo hablamos si quieres mejor porque es, uy, eso ya es más complicado. Eso hay que ver un poco la viabilidad y todo. Y respecto a las beneficios, obligaciones y beneficios fiscales, os puedo comentar que el beneficio más importante es, primero, para constituir, no tenéis, estáis completamente exentos en cuanto a lo que es el, lo diré, el impuesto de operaciones societarias, el de lo que es la constitución, igual que cualquier sociedad, no tenéis que pagar nada, eso está exento. Y luego, la bonificación que tenéis, más importante, la bonificación más importante es relacionada con el impuesto de sociedades. Quiero decir, si tenemos beneficios y vamos a hacer un impuesto de sociedades, tenemos un tipo impositivo del 20% con una bonificación del 50%. O sea, resumiendo, impuesto de sociedades os quedaría en un 10%. Es ahora mismo la ventaja fiscal más importante a nivel de crear una sociedad, ¿de acuerdo? Porque no olvidéis, cooperativa es una sociedad con su responsabilidad limitada, etcétera, etcétera. Adiós.